Este es un mena de Julio Bortio, que fue uno de los que me dio la mano durísimo cuando yo comencé. Hoy en día está con el señor, pero mi respeto va a estar hasta la tumba. Y esto dice así, salgo malo, party, como un safari en la jubla de Vietnam, hoy tú podré ser más. ¿Cómo estás creando? Sí, ¿cómo estás creando? Estoy tratando, pero no puedo. Duro, talento aquí de sobra. A Balbe está escondido ahí. No, cabrón, ahí está él en casa. Están bien rubios, bien rubios. Voy a enseñar ahora. ¡Mamá! Si te hago malo y que eso te excita Si te hago todo lo que necesitas No se te debe Yo no puedo ponte, I'm going to Just tomorrow we got to get to the sale, baby ¿Qué situación? Si algún día algo me pasa, me volví a la vida Pero yo creo que te toque, te trate muy mal que yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y mi disculpa si ustedes, ustedes son mi isla Se merece un respeto Mi disculpa si ofendí a alguien Nunca lo hice con el motivo de ofenderlo Ustedes son míos, ustedes me hicieron El WhatsApp va a ver, yo lo amo, perdone Díselo, mué, tú 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 Díselo, mué. Soy un c**o que tiene toda tu familia en uno. ¡Suscríbete! Que se santa, no existe, que gusta, que barca. De un par de baños, ve tu hater en la cara. Si te lago, tú sabes que los haces dan ganas. Con una M a veces, me pesamos tu canales. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Una huya para Alessio que se sienta! ¡Vamos para encima! También quiero darle a las gracias por apoyar a Alessio en sus peores momentos.